El fútbol ha sabido sorprendernos con las increíbles situaciones que han ocurrido durante los partidos, sobre todo por aquellas donde los jugadores se exceden con sus acciones y terminan yéndose expulsados. Es por eso que te invitamos a ver las tarjetas rojas locas más alocadas en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta acción ocurrida en el partido de la Liga Española entre Barcelona y Atlético de Madrid, donde Stefan Savic y Ferran Torres tuvieron esta disputa donde se terminan agarrando en el suelo. Incluso se puede ver cómo el montenegrino tomó al español de la entrepierna, como consecuencia a esto el árbitro tuvo que expulsarlos a los dos. Ahora podemos destacar a Joao Félix en este encuentro contra el Fulham. El portugués se barrió para meter un planchazo muy peligroso contra uno de los rivales, es por eso que el árbitro cumplió con su trabajo al sacarle la tarjeta roja. También tenemos a Koulibaly. El defensor de Chelsea en el partido contra el Eds tomó por el cuerpo a un rival para que no se escapara en velocidad, así que el árbitro no tuvo de otra que sacar la segunda tarjeta amarilla para luego echarlo del partido. Es raro mencionar que Ángel Di María también esté metido en este tipo de situaciones, pero no sabemos qué fue lo que le ocurrió al argentino en esta acción contra Monza, ya que el fideo le metió un codazo intencional a su rival, haciendo que el árbitro tuviera que sacarle la roja directa. En el Mundial de Qatar en el partido de cuartos de final entre Portugal y Marruecos, pudimos apreciar cómo los africanos se quedaron con 10 futbolistas debido a esta plancha del jugador Wally Chedira contra Joao Félix, por la cual tuvo que irse del partido. Seguimos con esta acción peligrosa del centrocampista Jan Daniel Akpa Akpro, cuando levanta la pierna contra el defensor Kristoffen Smaling dejándolo tirado en el suelo, es por eso que el árbitro le sacó la roja directa para mandarlo a los vestuarios. Te traemos esta acción ocurrida en el partido entre Sevilla y Copenhague, con el defensor David Kocholava, que le metió un terrible pisotón en la pantorrilla a Isco, debido a esto merecidamente se ganó la expulsión. Pasamos lo que pasó en el encuentro entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, con el portero Lucas Radecki, que se apresuró en tomar la pelota antes de que su rival pudiera alcanzarla, pero no se percató muy bien de que la había tomado con las manos fuera de la línea, es por eso que el árbitro luego de verificar le sacó la cartulina roja. En este partido entre Tote, Ham y Arsenal pudimos apreciar lo que fue la expulsión del brasileño Emerson Royal, tras haberle metido un pisotón a su compatriota Gabriel Martinelli, dejándolo muy adolorido sobre el césped, es por eso que el juez después de unos instantes le sacó la roja directa al lateral de los Spurs. Contra el Girona en la Liga de España tuvimos a Toni Kroos, que se tuvo que ir directamente hacia los vestuarios por haber llegado tarde en esta acción, metiéndole un patadón a su rival, es por eso que el árbitro le sacó la segunda tarjeta amarilla y mandó al alemán hacia la ducha. Para que te impresiones un poco, te enseñamos lo que fue la expulsión del defensor Jean-Claire Todivo en este partido contra el Angers, ya que solo bastaron 9 segundos de partido para que el francés interceptara a su rival cometiéndole falta y el juez le saca la roja sin pensarlo dos veces. Seguimos con este momento protagonizado por el portero de la selección de Gales, Wayne Hennessy, que quiso anticiparse para cortar este pase pero desgraciadamente falla y se termina llevando puesto al futbolista de Irán. El árbitro no lo perdonó y le sacó la cartulina roja más allá de su cara de disgusto. Ahora vamos con esta acción dada en el encuentro entre Tottenham y Olympique Marsella, en un pase largo donde el defensor chancel Benba se barre, pero llega un instante tarde para meterle el patadón a Heumingsson, es por eso que tuvo que irse expulsado por Roja directa. Ahora vamos con Neymar, en esta acción donde ingresa con la pelota al área, se cae al suelo simulando un contacto que no existió por parte del rival, y como ya tenía una tarjeta amarilla, el árbitro le sacó la segunda y lo mandó directamente a los vestuarios. El brasileño sin mucho reclamo se retiró de inmediato. Del partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, pudimos apreciar esta situación entre Nahuel Molina y Alex Baena, donde el jugador del submarino amarillo le comete la falta al campeón del mundo. Pero como no quería entregar la pelota, el argentino le metió un empujón para derribarlo al suelo. El juez no tuvo compasión así que le sacó la roja. Seguimos con lo que pasó en este partido entre Español y Valencia, cuando Martin Brightweight le metió un codazo al defensor que lo estaba custodiando por la espalda, dejándolo tirado sobre el césped. En la revisión del VAR, el juez se pudo percatar de esto así que echó al danés directamente hacia los vestuarios. Ahora tenemos lo que ocurrió en el partido entre Milán y Chelsea por la UEFA Champions League, cuando el defensor Fikayo Tomori fue expulsado con tarjeta roja directa por esta ejecución contra Manson Mount, por la cual se sancionaría penalti para los Blues. El zaguero razonero se disgustó mucho por la decisión del juez. También tenemos la expulsión de Mario Hermoso en este partido contra Real Madrid, por una disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, donde el mediocampista del Real Madrid se cae al suelo acusando una agresión. El árbitro se percató de esto expulsando al defensor del equipo colchonero, que se molestó bastante pero sin embargo tuvo que irse hacia los vestuarios. No todas las expulsiones son por acciones voluntarias, ya que podemos apreciar lo que le ocurrió al portugués Rafael Leao en este encuentro contra la Sampdoria. El jugador del Milán quiso aventarse una chilena para impactar la pelota, desgraciadamente impacta en el rostro del defensor que quiso despejar, así que el árbitro le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo mandó hacia las duchas. Y también hay expulsiones que pueden ser muy polémicas y causar mucha discusión, como lo que le ocurrió a Robert Lewandowski en este partido contra el Osasuna, ya que saltó contra un rival y le terminó dando un golpe. El árbitro Jesús Gil Manzano le sacó la segunda amarilla y lo mandó hacia las duchas. El polaco mientras se retiraba hizo este gesto tocándose la nariz por el cual fue sancionado durante tres partidos más. También te invitamos a que veas esta situación que vivió Darwin Núñez con el defensor Joaquín Andersen. Durante todo el encuentro el defensor le hizo la vida imposible al uruguayo, molestándolo y rozándolo cada vez que podía, llevando la situación al límite hasta que el churrúa se molestó y le metió un frentazo para agredirlo. Con esto el juez le sacó la roja al futbolista del Liverpool. Tremenda estrategia la del defensor, ¿no? Repasamos este momento polémico y que tuvo mucho debate. Repasamos este momento polémico y que tuvo mucho debate. En esta acción en el partido entre la Juventus y Selernitana, en el cual la vichía señora marcaba el 3-2 final con el gol en el último minuto de Arkadiusz Milik, pero que fue anulado por una supuesta posición adelantada de Leonardo Bonucci. El árbitro le sacó la segunda amarilla al polaco por haberse quitado la camiseta y aquí se armó el problemón entre ambos equipos. Instantes después, Federico Facio y Juan Guillermo Cuadrado fueron expulsados, además de que también Massimiliano Alegri tuvo que retirarse hacia las duchas porque también vio a la roja. Como todas las expulsiones no son iguales, también se pueden destacar algunas de ellas que fueron ocasionadas por una causa muy honorífica, como la que protagonizó el camerunés Vincent A. B. Bacar en este partido de fase de grupos contra Brasil en Qatar 2022, donde el delantero marcaba el gol en el último minuto para que su selección pudiera vencer a la poderosa verde amarela. Más allá de que estaban eliminados, se dejó llevar por el momento quitándose la camiseta para celebrarlo con la mayor alegría del mundo. A pesar de que el árbitro tuviera que sacarle la segunda amarilla y echarlo, la recibió de la mejor manera, incluso despidiéndose suyo para poderse retirar. A este jugador no le gustó para nada el contacto con su rival, ya que tomó la pelota con sus manos y se la pateó directamente, con intenciones de agredirlo. El juez no dejó pasar esto así que lo echó del partido. Para el Milan, Rafael Leao se llevaría la cartulina roja por esta acción peligrosa, donde intenta realizar una chilena pero le mete una patada en el rostro a su rival, dejándolo knockout sobre el césped. Ahora en este partido entre el Chelsea y el Barcelona, se puede ver como John Terry alzó la rodilla para agredir a Alexis Sánchez. El chileno se tiró inmediatamente al suelo para que finalmente el árbitro le sacara la tarjeta roja al defensor inglés. Fíjate lo que hizo este portero, al intentar salir rápido con la pelota y tener a un rival encima, le metió un puñetazo para poder quitárselo pero el árbitro no admitió esto y como ya sabemos le sacó la roja. En Francia, Neymar quiso pasarse de listo en esta acción, cuando ingresó al área simuló una caída para intentar comprar un penalti, pero el árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsa, mientras que el brasileño no podía creerlo. Fíjate como este futbolista ingresó al campo con una pelota en su mano, arrojándosela al rival que estaba en plena acción de ataque. Lo curioso estuvo en que todos se pusieron a reclamar cuando el árbitro sacó la roja, sin ningún motivo por qué quejarse si el juez tiene toda la razón a mi parecer. Como si eso fuera poco, te enseñamos el caso de este portero que tuvo muy mala suerte. Luego de recibir el gol, intentó meterle un puñetazo a la pelota que estaba rebotando hacia donde estaba él, pero sin intención alguna, le termina pegando en las partes íntimas al jugador que estaba pasando por ahí, como consecuencia tuvo que irse del partido. La temporada anterior, en este encuentro entre Barcelona y Sevilla, tuvimos la agresión de Jules Koundé hacia Jordi Alba, ya que no le gustó para nada que el español lo empujara, el francés tomó la pelota y se la estrelló directamente en el rostro, sin tener que darle más alternativa al juez que sacarle la roja. En el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, tuvimos esta acción llamativa donde Ferran Torres y Stefan Zavik se estuvieron tomando el uno del otro de forma agresiva, como si estuvieran realizando llaves de lucha libre. Así que el árbitro tuvo que intervenir y sin mucho protocolo le sacó la roja a ambos. En Italia sucedió algo indescriptible, luego de que el árbitro parara la acción por una falta cometida, repentinamente le saca la segunda cartulina amarilla a Zlatan Ibrahimovic y lo echa del partido, sin que el sueco haya intervenido en la situación que ocurrió anteriormente, pero tuvo que irse molesto hacia el vestuario. Hace algunos años en este partido entre el Atlético Club Bilbao y el Real Madrid, pudimos ver como Cristiano Ronaldo agredió al jugador Carlos Gurpegi, haciendo que este cayera al suelo por un manotazo del portugués, debido a esto se ocasionó un gran problema entre ambos equipos, pero finalizó con la expulsión de Cristiano. En Turquía se vivió un momento muy gracioso, luego de que un defensor cometiera falta y se haya indicado penalti para Galatasaray, el futbolista agredió al árbitro, así que este le sacó la roja, pero al ver que se le cayó al suelo, otro jugador la tomó y se le enseñó al juez como si lo estuviera expulsando, pero el árbitro no se encontraba de humor, ya que también le sacó la roja. Pasamos a ver esta inexplicable actuación de la defensora, cuando la pelota claramente se iba a dirigir hacia donde estaba su portera, pero ella no hizo caso de esto así que se fue directamente a agredir con su físico a la rival, debido a esto tuvo que decir adiós al partido y retirarse al vestuario. En plena acción se pudo ver como este jugador tuvo una disputa con su rival, que lo había tomado del uniforme cuando se encontraba en el piso, así que este no tuvo de otra que meterle un patadón para que lo pudiera soltar, el juez no le perdonó esto así que le sacó la roja. En una disputa entre dos rivales, una de ellas se enojó bastante, así que agredió en el rostro a la otra, pero esto se resolvería fácilmente con una expulsión directamente al vestuario. Ahora en este encuentro entre el Chelsea y el Barcelona, se puede ver como Erika Vidal cometió una infracción a su rival, pero como se entiende que era el último hombre en la línea defensiva, el árbitro le sacó la tarjeta roja, aunque este protestó ya que no lo podía creer. Parece que a este jugador no le gustó para nada el contacto con su rival, ya que tomó la pelota con sus manos y se la pateó directamente, con intenciones de agredirlo, el juez no dejó pasar esto así que lo echó del partido. Para el Milan, Rafael Leao se llevaría la cartulina roja por esta acción peligrosa, donde intenta realizar una chilena pero le mete una patada en el rostro a su rival, dejándolo knockout sobre el césped. Ahora en este partido entre el Chelsea y el Barcelona, se puede ver como John Terry alzó la rodilla para agredir a Alexis Sánchez. El chileno se tiró inmediatamente al suelo para que finalmente el árbitro le sacara la tarjeta roja al defensor inglés. Fíjate lo que hizo este portero, al intentar salir rápido con la pelota y tener a un rival encima, le metió un puñetazo para poder quitárselo pero el árbitro no admitió esto y como ya sabemos le sacó la roja. En Francia, Neymar quiso pasarse de listo en esta acción, cuando ingresó al área simuló una caída para intentar comprar un penalti, pero el árbitro pudo percatarse de esto, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsa, mientras que el brasileño no podía creerlo. Fíjate como este futbolista ingresó al campo con una pelota en su mano, arrojándosela al rival que estaba en plena acción de ataque. Lo curioso estuvo en que todos se pusieron a reclamar cuando el árbitro sacó la roja, sin ningún motivo por qué quejarse, si el juez tiene toda la razón a mi parecer. Como si eso fuera poco, te enseñamos el caso de este portero que tuvo muy mala suerte, luego de recibir el gol, intentó meterle un puñetazo a la pelota que estaba rebotando hacia donde estaba él, pero sin intención alguna, le termina pegando en las partes íntimas al jugador que estaba pasando por ahí, como consecuencia tuvo que irse del partido. La temporada anterior, en este encuentro entre Barcelona y Sevilla, tuvimos la agresión de Jules Koundé hacia Jordi Alba, ya que no le gustó para nada que el español lo empujara, el francés tomó la pelota y se la estrelló directamente en el rostro, sin tener que darle más alternativa al juez que sacarle la roja. En el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, tuvimos esta acción llamativa donde Ferran Torres y Stefan Zavik se estuvieron tomando el uno del otro de forma agresiva, como si estuvieran realizando llaves de lucha libre, así que el árbitro tuvo que intervenir y sin mucho protocolo le sacó la roja a ambos. En Italia sucedió algo indescriptible, luego de que el árbitro parara la acción por una falta cometida, repentinamente le saca la segunda cartulina amarilla a Zlatan Ibrahimovic y lo echa del partido, sin que el sueco haya intervenido en la situación que ocurrió anteriormente, pero tuvo que irse molesto hacia el vestuario. Hace algunos años en este partido entre el Atlético Club Bilbao y el Real Madrid, pudimos ver como Cristiano Ronaldo agredió al jugador Carlos Gurpegi, haciendo que este cayera al suelo por un manotazo del portugués, debido a esto se ocasionó un gran problema entre ambos equipos, pero finalizó con la expulsión de Cristiano. En Turquía se vivió un momento muy gracioso, luego de que un defensor cometiera falta y se haya indicado penalti para Galatasaray, el futbolista agredió al árbitro, así que este le sacó la roja, pero al ver que se le cayó al suelo, otro jugador la tomó y se le enseñó al juez como si lo estuviera expulsando, pero el árbitro no se encontraba de humor, ya que también le sacó la roja. Pasamos a ver esta inexplicable actuación de la defensora, cuando la pelota claramente se iba a dirigir hacia donde estaba su portera, pero ella no hizo caso de esto así que se fue directamente a agredir con su físico a la rival, debido a esto tuvo que decir adiós al partido y retirarse al vestuario. En plena acción se pudo ver como este jugador tuvo una disputa con su rival, que lo había tomado del uniforme cuando se encontraba en el piso, así que este no tuvo de otra que meterle un patadón para que lo pudiera soltar, el juez no le perdonó esto así que le sacó la roja. Vamos con este partido entre Newcastle y Liverpool, precisamente en esta acción, donde le lanzaron el pase largo a Mohamed Salah, pero el guardameta Nick Pope intentó anticipar, así que se arrojó al suelo y tomó la pelota con sus manos, pero estando muy lejos de su área, así que el juez obviamente tuvo que mostrarle la roja. En este partido entre Southampton y Crystal Palace pudimos apreciar como Wilfred Saha tuvo un choque con un rival, así que se disgustó mucho con él y fue a buscarlo, su oponente intentó disculparse pero Saha no estuvo de acuerdo con esto, el juez le sacó la tarjeta amarilla y él procedió a aplaudirle por su decisión. Ante su actitud tan desafiante, el árbitro le sacó la roja y lo echó del encuentro. Nos movemos hacia Francia, en este momento en el cual Kylian Mbappé se había escapado a toda velocidad, pero recibió un empujón por parte de un rival dentro del área, como consecuencia el árbitro sanciona penalti y le saca la roja respectivamente al jugador que cometió la agresión, lo gracioso estuvo en el rostro que este puso luego de ver la cartulina. Durante este encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City tuvimos la disputa entre Ángel Di María y Fernandinho, donde se habían empujado y cuando el argentino fue a buscar la pelota para realizar el saque de banda, le metió un pisotón al brasileño intentando disimular al realizar el saque, pero ante el reclamo de los citizens el juez lo expulsó. Fíjate lo que le pasó a este futbolista, durante esta acción le metió un peligroso pisotón sin intención de disputar la pelota a un rival, el juez le saca la segunda tarjeta amarilla y lo expulsa del partido, pero en la verificación del VAR el juez determinó una nueva decisión, así que el jugador se había preparado para ingresar nuevamente al campo, el colegiado le anuló la cartulina amarilla pero le saca directamente la roja, así que de igual forma tenía que irse del partido, su rostro sonriendo claramente indica que no lo podía creer. Este momento puede dejarte pensando bastante, el futbolista había causado un contacto dentro de su área, así que quedó tendido sobre el césped, pero la jugada continuó, un rival se quedó a verlo mientras estaba aún en el piso, y a él al parecer no le gustó esto, ya que le metió un golpe, el oponente aprovechó para tirarse al suelo y sacar beneficio de esto, ya que pudieron sacarle la roja al que en un principio había sido agredido, pero resultó ser el agresor. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona pudimos extraer este llamativo momento, en el cual en primera instancia se puede apreciar que Pepe le metió una terrible plancha a Dani Alves, pero si prestamos atención más detalladamente se puede ver que no hubo contacto alguno, sino que el brasileño pudo fingir como un experto, pero más allá de eso logró que el árbitro expulsara al portugués, mientras que Mourinho no se encontraba muy contento por la decisión, y con total razón del mundo. Vamos con Pepe Reina, el guardameta español cuando jugaba para el Liverpool tuvo este momento cuando el árbitro le tuvo que sacar la roja al español. En el partido entre Camerún y Brasil en Qatar 2022, tuvimos este momento protagonizado por Vincent Aboubakar, el cual ya venía con cartulina amarilla, pero después de marcarle el gol a los sudamericanos, se sacó la camiseta en su celebración, aunque ya sabía que tenía que irse expulsado por doble amarilla, así que lo tomó bien mientras se saludaba con el árbitro. Pasamos con esta situación ocurrida en este partido de Champions entre Inter y Barcelona, donde Thiago Mota le mete el manotazo a Sergio Vázquez, el mediocampista español se quedó tendido sobre el césped acusando mucho dolor, aunque cuando podemos ver su rostro hizo una mueca bastante extraña. El árbitro le sacó la cartulina roja al futbolista del Inter, mientras que José Mourinho no lo podía creer, pero esta historia finalizaría a favor de los italianos ya que pudieron avanzar a la siguiente fase eliminando a los culés. Parece que este futbolista se cedió un poco, podemos apreciar el momento que iba corriendo justo detrás del croata Mario Mandzukic, le propinó un codazo por la espalda que lo terminaría expulsando del partido. Y este momento extraño que vivió este futbolista al momento de ser reemplazado y estar yéndose del campo de juego, decidió retirarse la camiseta, el árbitro al percatarse de esto le saca la doble tarjeta amarilla para posteriormente expulsarlo. Qué mala suerte, ¿no? Seguimos ahora con esta expulsión bastante tonta, donde el español Cés Fábregas le propinó un pelotazo un futbolista rival en el rostro, y después del reclamo del equipo rival, el juez lo termina echando del partido. Nos movemos a un partido de Bundesliga en donde observamos esta jugada bastante discutida, donde el guardameta estando dentro de su área tomó la pelota tras la presión del delantero, pero tras el reclamo del conjunto rival, el árbitro determinó que el cancerbero la había tomado fuera de su área, yéndose así expulsado un poco molesto. Continuamos con este pequeño clip en el cual encontramos un momento un tanto polémico entre dos futbolistas que habían tenido una pequeña bronca, y en donde uno de ellos había simulado un golpe que nunca existió. Al final el referee los terminó expulsando a ambos, el gesto de uno de ellos claramente indica que no lo podía creer. Y cómo a este futbolista después de haber hecho una falta en un encuentro con un rival que acusó un golpe suyo, al final el referee lo termina expulsando, y este no lo podía creer. ¿Para ti fue expulsión o no? También hay expulsiones por mala suerte como esta, donde este futbolista primero había sido amonestado con cartulina amarilla, pero al momento de que el árbitro se la enseñó, el jugador hizo un gesto alzando la mano en donde sin quererla derribó la cartulina al juez, provocando la rabia de este, por ende le sacaron tarjeta roja. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del futbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!